Mar sin nombre y sin orillas Mar inmenso, infinito y viejo Como el espacio a los tiempos Daba máquina a sus olas Padre ciego de la vida y la suerte Mar sin nombre y sin orillas Mar inmenso, infinito y viejo Y durmiendo en cunas y tumbas Yo estaba y la soledad Como un pájaro errante Repitiendo su cajido Desperté y sobre la espuma Por el mar sin nombre y sin orillas Mar inmenso, infinito y viejo Como el espacio a los tiempos Daba máquina a sus olas Padre ciego de la vida y la suerte Mar inmenso, infinito y viejo Mar sin nombre y sin orillas Mar inmenso, infinito y viejo Como el espacio a los tiempos Daba máquina a sus olas Padre ciego de la vida y la suerte